que es lo que es gente que es lo que es bendiciones bendiciones para todos y todas que nos siguen hoy voy a hacer una diligencia y me voy a llevar a la familia que es lo que es Dani Allison saluda saluda Alessa hola y hoy les voy a preguntar, hoy vamos para el bravo y estoy conmigo youtube de papas ahora somos yo espero que se estan suscribiendo asi que comenten que vamos a una diligencia y les vamos a mostrar lo que ya vamos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuál es lo que tú querías, Alec? Gracias. 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 Lengua de vaca, mira Una lengua ¿Tú te la comes la lengua de vaca? ¿Tú te la comes? ¿Eh? ¿Tú te la comes? ¿Tú te la comes? ¿Tú te la comes? No quiero ir ya Él quería hacer un video, así que aguanta, aguanta ¿Tú querías hacer un video? Aguanta No quiero ir a Leesa Ya, estoy cansado, anda demasiado, anda demasiado Está bueno, pero no quiero ir para la casa porque tengo que ir para el estudio ahorita en la noche A grabar, a un minutito ahí, me voy a grabar, entonces ya me quiero ir No, aguante Porque usted dijo, vamos para Bravo, vamos para Bravo Y además, mamá, fuimos para agua Y para acá Así que, si me permite, porque aquí te mando a andar tanto en el mes Si no te mando a andar tanto en el mes Vamos a comprarme un Jester Ya, no vas, mira No, de esta sala yo vi ¡No, de esta sala yo vi 65 pesos Ya, a ver cuánto costaba Un mantequillo que lo abrí yo No, no lo mire, no lo mire ¿Qué fue Ale? 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 ¿Verduras? ¿Qué? 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 ¿Qué?